Acá en este caso somos compañeros desocupados, que estamos acompañando el reclamo que están llevando adelante los compañeros de la empresa ESA, un reclamo donde están reclamando por su salario y en el medio de la lucha la empresa ESA ha tomado la decisión de despedir a 32 compañeros que obviamente que estamos pidiendo la reincorporación. Lo que pasó fue lo siguiente, es que hoy los compañeros a partir del día viernes se cansaron de que lo represente la intervención, ya que no estaban en la obra nunca y bueno, tomaron la decisión por asamblea de elegir dos trabajadores, los cuales fueron elegidos por la base y son los que empezaron a llevar el reclamo a partir del día lunes, que era la falta de la diferencia salarial que tenían entre quincena y quincena, que era de un monto muy alto en estos momentos. El día martes nos encontramos que han echado a 32 compañeros que estaban en la lucha y bueno, así recién hoy pudimos llegar acá al Ministerio de Trabajo a la audiencia con la empresa Astra que la empresa Astra declinó la audiencia y la dio por terminada sin darnos ningún tipo de solución. Entonces a partir del día lunes se seguirá con la medida de fuerza, tanto afuera de la fábrica como adentro. La medida de fuerza es paralizar todas las tareas dentro de la obra. ¿Y van a cortar alguna calle? ¿Van a hacer alguna movilidad? Vamos a seguir en la puerta 4 YPF y en caso de que tengamos que movilizar para el Ministerio de Trabajo de Provincia lo haremos todos los días. En este momento nos presentamos acá en el Ministerio de Trabajo, nos estuvimos presentando el día lunes a raíz de todos los acontecimientos que ya es de sabio conocimiento, de que la intervención está queriendo mezclar internas sindicales con reclamos salariales. Acá claramente queda en vista de todo, de que la intervención está haciendo el caldo gordo a la empresa, que la intervención está jugando en contra de los compañeros, que acá hay negociados turbios en el medio que no pueden llegar a resolver lo que es diferencias salariales con la empresa. Es algo claro de que lo tenemos todo en cuenta y por eso todos los compañeros hoy decidimos seguir en la lucha, seguir en paro hasta que no resuelvan la caída de los 33 compañeros, la despido de los 33 compañeros y los arreglos de las diferencias salariales. La parte sindical está con la empresa, está entongado con la empresa. Acá todo es de sabio conocimiento de que la intervención está jugando con la empresa y estamos tocando los intereses de empresarios, intereses de dirigentes, que en este momento dicen ser representantes de los trabajadores y no lo están haciendo, están jugando con la empresa.